Trove, trove compañero Que ahí vienen las reglas mías Que es tan fea y tan cansona Que le dicen pulmonías Anoche por el camino Me salió una vaca negra Cuando le fui a echar el asco Resultó que era mi suegra Funeraria el baratón Cierra el ojo y abre el buche Si su suegra es una joya Le vendemos el estuche Y es que hablando de mi suegra Que señora tan querida Casi no me dice nada Pero cuando está dormida Atención, mucha atención Mi suegra está embolatada El que la llegue a encontrar Por favor no diga nada Mi suegra se embolató Hace un año en Medellín Por ahí dicen que la han visto Espantando en Maturín Yo sí la quiero bastante Y no es de puro reflejo Que viva la suegra mía Pero que viva bien lejos La suegra mía murió De una horrible pataleta Y a la semana volvió Para echarme cantaleta Cuando mi suegra murió Mi ingenio quiso cambiar Estaba tan revelada Que no se dejó enterrar Hasta luego compañero Saludes a mi suegrita Diga cuando va a venir Pa' ponerle una bombita La suegra mía Es buena pa' morder perros Pa' avanzar El pobre Este ruido mata La suegra mía Se quita la ropa interior Se está poniendo Y ya No la mía No la tole a Ni que se canse No la mía 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 No la mía